No te hagas el sol no se me da Noticias del del Madison Square Galo Ricaldo Montalán No te hagas el matrimonio La cara que desconciente Es mi azona No te deja ver En el jardín Curriendo Ojos atrás de mi Y yo dejándome Alcanzar sin duda No te deja de vivir Era una huella Cada cosa Sugerida En la novela De misión Juntarnos todos Juntar eternamente El cuernir De la seducción Y las perezas De mirarlas En el siglo Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar El espacio Y será por mí, porque el vacío nadará sufrir Tú me besará, y me tirará Y no la vida después de mí, que no se puede vivir así Y en야 de la 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 hermos avería en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y rías Toda felicidad y la vida del juego No es la chimera Y el sencillo pasar de miedo en compañía Y mi alma es verdad Y mi alma es verdad Es un paseo Cuando la tarde No me va a extrañar Y el sencillo pasar Porque el sufrir será Porque el Brasil Pero todavía después de mí Que no se puede vivir así Cuando ven a ganar de unir Y acariciar No me va a extrañar Y el sencillo pasar Y el sencillo pasar Y la vida después de mí Y el sencillo pasar 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 Gracias.